Voy con mi llanto por las calles de mi barrio, herido va también mi pobre corazón. Una gran pena me atormenta y me enloquece, porque no he conocido la verdad ni comprensión. Por todo el barrio se conoce ya mi llanto, porque he llorado yo como loca sin parar. Solo las copas dan valor a mi existencia y solamente muerta se acaban de llorar. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio son más tristes que el dolor. Mi corazón y todos serán testigos que he perdido la razón. Mi pobre llanto se regó por todo el barrio y nunca comprendieron mi pena y mi dolor. No tengo amigos porque no son sinceros, solo Dios sí conoce la verdad y el amor. Un gran amor se fue de mi existencia, dejándome un recuerdo que nunca olvidaré. Otro jugó con mis nobles sentimientos, por eso en este barrio, por siempre lloraré. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio son más tristes que el dolor. Mi corazón y todos serán testigos que he perdido la razón.